Yo pienso que Pedro Sánchez querría un gobierno alternativo. No sé si en su partido se lo van a permitir, ojalá que sí. Si no lo van a hacer, que digan ya claramente a los ciudadanos que es lo que quieren en sus elecciones. ¿Se que Mariano Rajoy va a intentar seducir a Pedro Sánchez en su discurso? Segundo de las capacidades seductoras del señor Mariano Rajoy, no lo sé, desde luego lo va a intentar. Tiene buenos aliados. Tiene a Felipe González, tiene a Alfonso Guerra, tiene a Josep Borrell, tiene al señor Cebrián, ayudándole a seducir a Pedro Sánchez. Espero que no lo consiga. ¿Se puede hacer algo de su discurso de mañana? No, he hablado antes con unos compañeros vuestros que por desgracia este año hay demasiados días históricos. Entonces creo que vais a tener que esperar a mañana y espero que os guste el discurso. Gracias.